Me acompaña el profesor Ramón Sario de la Universidad del País Vasco. ¿Cuál es el papel de los medios públicos en una sociedad donde van siendo cada vez más mercantiles los mensajes, las industrias creativas, las industrias de comunicación? ¿Cuál es el papel que debe jugar un medio público en este contexto de economía, de mercado y de las industrias creativas? Bueno, yo creo que es una función polivalente. No hay una sola misión, sino son bastantes misiones que tiene que cumplir un servicio público. El más relevante creo que es asegurar la generación de opinión pública de manera participativa y democrática y con una información, digamos, adecuada. Segundo, creo que tiene que garantizar una programación de calidad, de tal manera que teniendo programas de tipo cultural o programas de masas, el concepto de calidad sea un concepto determinante de la diferencialidad. Tiene, por tanto, que tener una identidad respecto a las programaciones o a los operadores privados. Tiene que tener una identidad muy definida y una diferencialidad, de tal manera que esa sea la imagen de marca de un servicio público. Tiene también que ser un tractor de la industria nacional del audiovisual, de tal manera que alimente a una producción nacional propia y que compense lo habitual, que es que se dependa en exceso, tanto en América Latina como en muy buena parte de Europa, de producciones que se, digamos, financian a través del mercado mundial y, por lo tanto, pueden competir con muchas ventajas. Creo que también el servicio público debe garantizar una transparencia interna en su gestión, de tal manera que sea sentida como un servicio público de toda la ciudadanía y, por lo tanto, con un control parlamentario. Tiene que tener, por lo tanto, obligaciones definidas, de tal manera que ese servicio público no sea simplemente una, por decirlo así, una voluntad del operador o del programador, sino una exigencia constitucional, una exigencia legal para cumplir con una serie de misiones. Por lo tanto, el papel de un servicio público debe ser un papel ejemplar, un papel tractor sobre el conjunto del sistema, un papel innovador sobre el conjunto del sistema comunicativo, es el que tiene que experimentar con formatos, es el que tiene que dar aliento a la creatividad nacional existente y tiene que preocuparse mucho de transmitir valores, cultura, conceptos que hagan ciudadanía. Yo creo que de esa manera se podría resumir la función de un servicio público. Otra cosa es que las creaciones comunes, las ciencias creative commons que están surgiendo en este momento y los recursos educativos abiertos, ¿cómo garantizar a través de ellos que hay una democratización, el acceso a la información y a la educación? Bueno, yo creo que contribuyen de manera fantástica a la circulación de contenidos, a que estos no sean objeto de una apropiación y gestión a través de la propiedad intelectual, sino precisamente tienen ese ánimo de generosidad y de compartición de recursos en no importa qué país y no importa con qué contenidos. Pero claro, eso requiere que la voluntad de quien ha generado esa información circule. Eso nos resuelve un problema en la circulación de los contenidos, de las personas que piensan que el conocimiento debe compartirse. No nos soluciona el problema de quienes de hecho aplican, y además es uno de los negocios del siglo, reglas de copyright o de propiedad intelectual que naturalmente obligan o emplean ese tipo de señal o de marca de propiedad para obtener una remuneración. Y esa es una parte que va a ser creciente también. Y de hecho es bastante posible que una parte de la información estratégica, de la información más valiosa, la mejor empaquetada, la que ha contenido más valor añadido para su elaboración, pues sea objeto de mercadeo y por lo tanto, bienvenidos son los creative commons, pero no resuelven el problema global de la sociedad del conocimiento, que requeriría una profusión de no importa qué contenidos a escala planetaria, de tal manera que el conocimiento, la cultura no fuera, digamos, un bien principal en esta época, que yo creo que se puede llamar de alguna manera es de predominio creciente del capital cognitivo, término informacional, capital inmaterial, como quiera llamársele, pero en el fondo es obtener rentabilidades crecientes del valor de la creatividad cultural e intelectual del momento presente. Los procesos de integración que están apareciendo ahora, ¿permitirían o son condiciones básicas o qué condiciones básicas podrían permitir para que haya una dinámica mucho más honesta entre los bienes culturales y que eso su vez genere una lectura positiva de la economía política de la comunicación? Bueno, yo tengo idea, por lo menos, que en América Latina ya hay la Carta de Derechos Culturales, está firmada por varios gobiernos, es una guía interesante de cara a la colaboración cultural entre distintos países del área y creo que lo que se trataría sería de activar esos protocolos que a veces su inexistencia suele ser obstáculo para organizar de alguna manera contactos y relaciones culturales. Parece que ese puede ser un anclaje interesante de cara a desarrollarlo en el área regional este tipo de aspectos que tienen que ver con la cultura. Otro elemento que me parecería interesante, a escala regional de países, sería la confección de algún observatorio que pudiera permitir contrastar informaciones, hacer el seguimiento en los países y en otros, de tal manera que los avances de unos animen también a los avances de otros y que además los recursos que en algún momento dado pudieran en un país conocer desarrollos significativos, pudieran trasladarse con celeridad, sin esperar a procesos espontáneos a otros países. Me parece, por lo tanto, que los marcos supranacionales, suprastatales, son marcos interesantes que pueden ayudar en esta dirección, pero hay que activarlos, eso requiere normalmente iniciativas que deben de partir de los países, porque normalmente del propio aparataje, digamos, administrativo regional, no suelen nacer, sino requiere iniciativas.